Nos encontramos en la Amazonía ecuatoriana, donde no existen carreteras. Para llegar a Sarayacu se debe ir por vía fluvial o aérea. Los 1.200 habitantes de este pueblo indígena viven de manera tradicional, de la pesca, la cacería, la agricultura y la recolección. Durante tres días celebran a la Pachamama en agradecimiento a la bondad que les brinda la tierra. Como pueblo de Sarayacu celebramos Pachamama porque Pachamama significa tierra, alpa, mama, madre, que nos da toda la vida, nos da el alimento, nos da la naturaleza. La fiesta empieza cuando los participantes se pintan la cara. Esta sustancia negra se llama huituc y se obtiene a partir de un árbol. Durante las jornadas protagonizan diversas ceremonias y juegos tradicionales. Dramatizaciones de leyendas, bailes, competencias de fuerza y habilidad. Todo esto va acompañado de abundantes cantidades de comida y chicha, una bebida alcohólica de yuca que debe ser masticada por las mujeres para su fermentación. Finalmente celebran un acto político en el que ratifican a sus autoridades. Sarayacu somos los defensores de la vida, defensores de la selva, de la naturaleza y de la cultura de los pueblos indígenas. Si todo lo que estamos defendiendo se pierde, si Sarayacu se cae en su lucha, todo está perdido. En la fiesta de Pachamama también celebran distintas victorias políticas. Batallas que estas comunidades han ganado en relación a sus derechos y a la explotación de los recursos naturales de sus tierras.